Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un juego más En este caso, un juego de Transformers llamado Transformers Tactical Arena Así que es un juego táctico, ¿bien? Como podemos ver, pantalla vertical Me estoy grabando computadora antes que me digan algo, me pregunten algo, ¿bien? Así que bueno, como siempre, aquí abajo en la descripción Líndez que hará el juego, mis redes sociales, grupo de Whatsapp El grupo de Whatsapp es un grupo de juegos Android e iOS, ¿bien? Si no pongo códigos ahí es porque no encontré ninguno o no hay, ¿bien? Eh, cualquier comentario lo respondo en el día Y si te gusta este tipo de contenido Siempre es muy importante tu me gusta y tu comentario para mejorar el algoritmo de YouTube Y también, si te suscribes y activas la campanita con la opción Todas YouTube te avisa cada vez que suba algún vídeo, ¿bien? Lista de reproducción como siempre al final del vídeo Bueno, vamos a ver Menos de 13, 13 o más, continuar Bien, está en español, genial Eso está bueno también De hecho vamos a poner acá, español Español ¿Me vas a acordar de la película del gladiador? Que ahora está por salir la 2, ya salió Bueno, más o menos ya veo de qué va tratando esto Es un juego de táctica, bien, vamos a ver Perfecto Tiene buena pinta igual Destruye la torre mía para ganar la batalla Bien Estas son tus unidades Despliegas arrestando al campo de batalla para atacar a las torres enemigas El despliegue de la tarjeta requiere de energón Este medidor muestra tu energón disponible Ok, así es como los convocamos, bien Perfecto Va así, solito, hasta la base Me están hablando los del grupo de Whatsapp Pero estamos grabando justo ahora Así que van a tener que esperar, bien Ustedes también están más que invitados, bien Recuerden que ese grupo de Whatsapp Es un grupo de juegos Android e iOS, bien No es un juego en específico, por así decirlo, bien Me lo matan, ok El enemigo fue demasiado para Bumblebley usa las unidades de un cuadrón para destruir los objetivos restantes Vamos a convocar acá Vamos a esto, acá también Este lo vamos a convocar por acá Son una especie de drones, ¿no? Ahí está Y vamos de One con todos los chicos Dragón Chi Army A destruir esa base Listo, destruido A ver acá Bien, a ver si podemos destruir la base Perfecto Ahí está, victoria, campeón Bueno, seguimos Recompensa Nos aparece una especie de cofre A ver Ok Está demorando en cargar Bien Bien, ahí está Nueva carta Optimus Prime Este es un artefacto original Esto proporciona una ventaja única en la batalla Bien Vamos para la batalla Perfecto Bueno, ahí vamos de vuelta A ver Vamos a invocar de One Las habilidades originales se cargan con el tiempo Y su uso cuestan energón Vigila este medidor Tu carta vegetal se puede jugar De dos formas diferentes Para ofrecer habilidades y estrategias únicas Pruébala Vamos acá Buscamos esta acá Y vamos invocando de a poquito ¿No? Ahí 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 No, yo invoqué allá Y me están dando acá Se me están escapando gente No me gusta nada esto Vamos Optimus Me lo mataron Ok Vamos a tratar de cargarlo A ver si podemos Vamos a buscarlo acá Me encanta porque va con la camioneta Pumba Usa tu habilidad original ahora Ah, esa es la habilidad original Ok Entiendo Esto no es como el Crash Royal Pero en versión Transformer Supongo que sí, ¿no? Porque yo nunca fui un jugador de jugar O sea, nunca jugaba a Crash Royal Ahí se va No, invoqué fuego Y tenía que haber invocado algo mejor Me iba Vamos a tratar de cargar uno Bueno, a ver Ahí Estoy tratando de invocar todo ahora A esta parte derecha Ok No ataca Va directo a la base Por lo que veo Ok Ah, eso no sé para qué lo activé Si al Pedro lo activé A ver si ganamos por este lado Si ven que soy muy malo Es porque no soy jugador de Crash Royal Pero lo importante es que ganamos Aunque sea una IA Un bot o lo que sea Veamos qué sale acá Qué sale Qué sale Qué sale El primero me demoró un montón De encargar este cofre A ver ahora Ahí está Perfecto Esto es Ore 13 Que se usa para mejorar las cartas Ore 13 Gestiona tu mazo aquí Bueno, a ver Veamos Escuadrón Se llama Y acá supuestamente Tenemos todo el mazo Bien Este es tu mazo bélico Las cartas equipadas aquí Nos llevarán arena Ok Las habilidades brindianas Se pueden equipar aquí Solo se pueden utilizar Una vez a la vez Ok A ver si esto es para mejorar la carta Supongo que sí Ahí está, ¿no? Nivel 2 Nice Arigatuko, saimas Siguiente batalla Veamos Bien Esta debe estar más difícil ahora Vamos contra la otra Inteligente artificial Al menos yo así les digo No les digo bots Bien Esta es tu prueba final Gana esta batalla Para completar tu entrenamiento Vamos para acá Este lo llevamos para acá Y si llevamos todo para la derecha ¿Qué pasa? A ver Veamos Lo que estaba pensando yo ¿Qué pasa si llevo todo para la derecha? Gano más rápido, ¿no? A ver Yo voy a probar esta teoría A ver Poner todo a la derecha A ver ¿Qué pasa? Porque como ya destruimos una base No damos todo para la derecha Esto es solo una teoría Yo no tengo ni idea Como jugar esto Este tipo de juego Te aviso por las dudas Ahí convoqué este Él convocó el mismo Si no me equivoco Vamos directo a la base Ok Tiro la habilidad especial Por lo que veo A lo mejor no es buena idea esto, ¿no? Tenía que destruir la otra torre ahora A ver Vamos para la otra torre Veamos qué pasa No fue buena idea Ahí solo a la derecha Eso ya me quedó más que claro Si alguien me va a decir algo No, ya me quedó claro Que no fue buena idea Mejor destruir esto de One, ¿eh? Ah, con esto ya deberíamos ganar, ¿no? A ver Yo creo que sí Preparo el fueguito por las dudas Nah Campo de meteorito Creo que era más que nada Ahí está Podemos ver todas las estadísticas Perfecto Y bueno, más o menos Creo que pudimos ver todo el juego, ¿no? Creo yo Abrimos un cofre de vuelta Y esto sería lo último, ¿no? A ver qué sale Ahí está, ¿no? Arigato gozaimasu Este parece un canal japonés ahora Bueno, gente Yo me despido acá El juego está entretenido Está bueno Sí, le voy a dar un buen puntaje Igual siempre la evaluación lo pongo acá abajo Lo que pienso el juego, ¿bien? Va a tener un buen puntaje También dejo todo lo que dije al principio del video ahí, ¿bien? Nos vemos Cuídense Y les mando un abrazo enorme Sobre todo a esas personas que la estén pasando mal O lo que sea Les mando muchísimo amor a ustedes también, ¿bien? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!